bien este vídeo te voy a explicar cómo conseguir a partir de una fuente de tensión de simple de 24 voltios una fuente simétrica de 12 y menos 12 voltios con los mínimos componentes un circuito muy interesante que seguro te va a gustar porque lo vas a entender perfectamente porque te lo voy a explicar paso a paso así que no te lo pierdas no te lo puedes perder sabes mi nombre es abrió cadenas y sin más esto empieza ya bien para empezar vas a darte cuenta de que lo primero que tenemos que conocer es cuál sería la tensión máxima que yo puedo introducir en este circuito para conseguir una tensión simétrica por ejemplo si aquí introducimos una tensión vcc aquí tendríamos vcc medios y aquí tendríamos menos vcc medios por ejemplo si tengo aquí 24 voltios aquí voy a conseguir 12 voltios y aquí menos 12 voltios sí cuál sería entonces la tensión máxima mira me tengo que fijar en este amplificador operacional y tengo que ir a su data sheet y en el cual veo que la tensión máxima de alimentación vcc es de más menos 18 voltios eso quiere decir que si estoy alimentando con una tensión simple serían de 36 voltios la tensión máxima pero nunca debemos de llegar a esos límites vale y por otro parte de otra parte también tenemos que nos dicen que la tensión de entrada máxima sería de más 15 o menos 15 entonces fíjate que yo aquí lo que tengo es un divisor de tensión ya que por aquí no va a circular corriente una vez que este condensador se carga porque tenemos una tensión continua una vez que se carga ya no circula corriente por él y por la entrada de este amplificador operacional la corriente que circula es tan pequeña que la vamos a despreciar por lo tanto la corriente por esta resistencia por este potenciómetro y por esta resistencia son iguales es decir que la tensión que voy a tener aquí se reparte en estos tres en principio si estas dos resistencias fueran exactamente iguales tú dirás pero es que son iguales ya es ese valor nominal pero realmente en la práctica yo si mido esta resistencia no mide 10k tiene una tolerancia si es del 1% del 5 del 10 etcétera entonces para compensar esa esa variación es el valor que esto puede valer 980 ohmios perdón 9.980 ohmios pues para compensar eso pongo aquí este potenciómetro si esto no estuviese y estas dos resistencias fueran iguales la tensión que tengo aquí sería la mitad no porque imagínate que aquí tengo 24 voltios pues aquí tendría 12 y aquí tendría 12 vale pero como estas dos resistencias en la práctica no van a ser iguales coloco aquí un pequeño potenciómetro de 100 ohmios para ajustar y que aquí en este punto en el punto a por ejemplo me midamos 12 voltios si estos son 24 aquí siempre que tengo que tener el punto medio entre 0 y 24 el punto medio 12 voltios vale 12 voltios respecto aquí entonces aclarado este punto un detalle esta resistencia no podría ser de 10k no no podría ser 10k porque si aquí tenemos 24 voltios aquí tendríamos 8 8 y 8 8 8 16 16 y 8 24 y aquí tendríamos en este punto 16 voltios y la tensión máxima la estaríamos rebasando porque es más 15 voltios entonces esta resistencia no me interesa que sea grande me interesa que sea lo más pequeña posible para corregir pequeñas variaciones en la tolerancia de estas dos resistencias vale aclarado este punto es importante por eso ponemos 100 ohmios bien por lo tanto aquí tampoco me va a interesar que estos sean 30 voltios no porque voy a tener una pequeña variación aquí justo justo en el punto medio de este potenciómetro podríamos tener tener aquí 15 15 para 15 15 para aquí 30 pero estaríamos al límite entonces bueno yo recomendaría una tensión como mucho de 24 voltios vale 24 25 26 entonces vamos a suponer eso 24 voltios sería la tensión de trabajo con lo cual lo que tengo voy a tener aquí ajustado sería 12 voltios en el punto a el punto a tendríamos 12 voltios bien que voy a tener en esta parte como veis tengo dos transistores complementarios un transistor npn y un transistor pnp y dos diodos estos dos diodos si te das cuenta van a conducir y la tensión en extremos de este diodo se compensan con la tensión de base emisor entonces la tensión de este punto la tensión de este punto y la tensión de este punto van a ser bastante iguales no son no van a ser iguales iguales pero si muy próximos vale entonces fíjate tenemos realimentación negativa porque a través de esta resistencia vale a través de esta resistencia tenemos una realimentación negativa con lo cual este amplificador operacional va a hacer siempre que la tensión de entrada diferencial esta tensión entre la entrada positiva la negativa va a ser muy pequeña vale por la ganancia grande de la operacional como ya te expliqué entonces la tensión que tengo aquí de 12 voltios también la voy a tener aquí vale y como por aquí no circula corriente pues aquí voy a tener también 12 voltios es decir que este punto este punto estaría respecto a este a 12 voltios y como entre aquí aquí tengo 24 voltios aquí también tendríamos el resto los 12 voltios entonces este punto este punto lo vamos a considerar como masa como el terminal común es decir que entre este punto y este tendremos 12 voltios y entre aquí y aquí 12 voltios pero si yo mido con un voltímetro y pongo aquí el positivo y aquí en la punta negra el voltímetro marcará 12 pero si mido entre aquí y aquí el voltímetro me marcará menos 12 es decir que este terminal está a menor altura que este recuerda que la tensión es la diferencia de potencial y el potencial no lo podemos imaginar como altura como la altura entonces este sería el suelo este punto estaría 12 metros 12 voltios por encima del suelo y este punto estaría 12 metros 12 menos 12 voltios por debajo del suelo bien entonces aquí colocaríamos una resistencia vale y aquí colocaríamos otra resistencia entonces si esta resistencia es de 6 ohmios evidentemente como aquí tengo 12 voltios pues por aquí nos está circulando una corriente de 2 amperios 2 por 6 12 12 voltios y lo mismo si aquí tengo 2 perdón tengo 6 ohmios una resistencia igual pues lo mismo estaría circulando por aquí 2 amperios vale y después por este transistor que corriente va a circular fíjate sería la corriente de colector vale entonces sería la de base la de base multiplicado por la beta de este transistor y la corriente de base sería la corriente que circula por esta resistencia menos lo que me va por el diodo vale porque por aquí va a venir una corriente vale luego por aquí va a venir otra corriente esto se cerraría evidentemente así la corriente viene por aquí y sería la corriente de base y sería la corriente de base de este transistor vale si entonces muy sencillo si yo aquí tengo entre estos dos puntos tengo 12 voltios aquí tengo 0 7 por decir algo pues aquí tendría 12 voltios 12 voltios menos 0 7 esto es esa tensión me facilita calcular esta corriente vale la corriente que marcha por aquí y la que va a ir por aquí por los diodos vale lo vamos a simular vale lo vamos a simular y vamos a ver cosas interesantes porque a veces si la carga no es simétrica si la carga no es simétrica vamos a ver lo que ocurre con los transistores vale aquí estaría circulando una corriente pequeña pequeña y esa corriente multiplicada por esta tensión sería la potencia evidentemente este este transistor llevaría disipador de potencia llevaría un disipador de potencia porque nos va a tener que disipar una potencia bueno considerable y tenemos que limitar la temperatura en la unión en su interior vale qué más lo mismo por aquí no este diodo de aquí va a conducir son diodos de conmutación rápida 1 n 41 48 se podría también poner un 4001 un diodo rectificador y ya digo la corriente por la base también se podría calcular sabiendo la corriente que circula por estos diodos y la corriente que circula por aquí por esta resistencia bien pues vamos a vamos a simular lo importante ya digo que ajustar ahí bien la tensión de 12 voltios la mitad de aquí para tener esa masa esta sería la masa bien pues aquí tienes el circuito vamos a simularlo vamos a ejecutar y hemos colocado aquí una serie de puntos de medida de sondas vale entonces como estás viendo la tensión en este punto la mide este voltímetro y es de 11,94 no es de 12 voltios vale fíjate que la salida tengo 12,058 y 11,94 bien pues vamos a ajustar mejor este potenciómetro vamos a ubicarlo hasta conseguir los 12 voltios vale 11,94 vamos a ir incrementando vamos aumentando más 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 desplazando el cursor hasta conseguir los 12 voltios ahí tengo 12,002 vamos a bajar un poco hasta conseguir justo los 12 voltios pues ahí tengo 12 voltios bien entonces fíjate que a la salida tengo 11,98 y 12,002 o sea prácticamente los valores muy muy exactos y tengo aquí 3 ohmios y 3 ohmios de carga la tensión aquí en la salida es de 12 voltios partido de 3 4 amperios como me estaba midiendo esta sonda y lo mismo aquí menos 12 voltios bien observa que este voltímetro tengo el terminal positivo conectado aquí al a la masa y el negativo aquí entonces por eso me está midiendo 12 voltios positivos vale realmente lo que tendríamos que haber hecho sería colocar el positivo aquí y el negativo en la masa y me estaría midiendo menos 12 voltios fíjate como aquí la la sonda esta me está midiendo menos 12 voltios en este punto en este punto donde está menos 12 voltios con respecto a la masa mientras que esta sonda me está midiendo 12 voltios en este punto en el colector respecto a la masa la corriente de base es muy pequeña de un miliamperio casi y aquí un poco más de menos 1,14 fíjate que es menos porque realmente la corriente no va en este sentido sino que va en este como te había dicho si queremos determinar la corriente que circula por este diodo simplemente tendremos que ponerle ahí una sonda por ejemplo vamos al simulador y colocamos ahí un punto de medida y estaría midiendo una corriente bueno no me lo está midiendo tengo que detener el simulador luego lo vuelvo a arrancar y ahora sí estaría midiendo una corriente de 58,9 microamperios es una corriente muy pequeña bien como ves el amplificador operacional en la salida tengo menos 35 milivoltios es decir una tensión negativa y muy muy pequeña 35 milivoltios casi casi cero bien que puedo observar si la carga que tengo no es simétrica imagínate que aquí tengamos una resistencia vamos a parar el simulador y vamos a colocar aquí una resistencia mayor vale en vez de colocar 3 ohm vamos a colocar 6 ohmios por lo tanto por aquí circularía un amperio mientras que por aquí tendrían que seguir circulando los 4 amperios eso que obliga que si por aquí me están bajando 4 amperios por aquí me está bajando un amperio por aquí perdón 2 amperios porque son 12 voltios partido de 6 2 amperios por aquí tendrían que bajar 2 amperios porque ahora estaban bajando 0.3 amperios 321 miliamperios vamos a echarlo en marcha fíjate ves ahora 2 amperios por aquí 2 amperios por aquí 4 amperios por aquí y fíjate que este transistor está al corte porque la corriente es de 1,26 nano amperios es una corriente despreciable totalmente luego este transistor prácticamente no estaría disipando nada de potencia y este en cambio sí tendría que multiplicar los 2 amperios por los 12 voltios es decir 24 vatios estaría disipando este transistor bien vamos a pararlo porque este este condensador lo lógico en él sería con le conectarle a este punto para que estabilice la tensión en la entrada positiva y aquí a 12 voltios y sea lo más estable posible no aquí vale entonces nada si volvemos otra vez a poner los 6 voltios los 6 ohmios perdón tendríamos la carga estabilizada o podríamos incluso poner 3 ohmios y 3 ohmios para que sean 44 si lo echamos a funcionar tendríamos los 4 amperios por aquí vale y por aquí estarían circulando 0.3 amperios 321 aquí algo menos 319 y la suma de esta corriente más esta corriente y la que va a proporcionar la fuente fíjate que la fuente tiene que proporcionar 43 aquí 0 3 más 44 3 por aquí la corriente va a ser despreciable por aquí también y por aquí muy pequeña que la podemos despreciar sí bueno esto es todo hasta aquí espero que te haya gustado que lo hayas entendido que te sirva para hacer alguna aplicación y me ves en la próxima clase chao ah 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 ¡Gracias!